Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el día de hoy vengo a enseñaros como sacar fotos con el Galaxy S22 Ultra de manera profesional para los más avanzados que estéis viendo este vídeo y también de la manera más entre comillas fácil para usuarios amateurs una manera la cual va a complementar la explicación del vídeo para que todo el mundo que lo vea pueda sacar provecho de su Galaxy S22 Ultra que desde mi punto de vista y opinión después de las pruebas hechas etcétera etcétera es el mejor teléfono para sacar fotos que puedes tener a día de hoy disponible en el mercado por la versatilidad de estas cámaras las cuales son realmente espectaculares como ahora veremos y también por la capacidad de sacar fotos en formato RAW 16 bits que ahora explicaré exactamente lo que es vamos a empezar con la parte técnica de usuario avanzado una parte técnica la cual siempre tengo que empezar explicando lo mismo el teléfono es una herramienta y dependiendo de las manos que tocan esa herramienta puede sacar mayor o menor provecho de la herramienta en este caso el teléfono pero para sacar el mayor provecho de este teléfono a nivel fotográfico yo os recomiendo hacer lo que he hecho yo y seguir los pasos que he hecho yo con esto os garantizo de que vuestras fotos serán completamente profesionales y cuando digo profesionales no quiere decir profesionales con la boca pequeña no son profesionales porque se pueden utilizar en el ámbito profesional ¿ok? y ahora lo veremos lo primero que tenéis que hacer para los usuarios que tengáis el Galaxy S22 Ultra es iros a la aplicación que os voy a enseñar ahora en pantalla que está en la Galaxy Store te vas a la Galaxy Store y busca esta aplicación de aquí Expert RAW esta aplicación Expert RAW te permite sacar fotografías en formato RAW que quien no sepa lo que es el formato RAW es la, entre comillas, mayor calidad de imagen que puedes sacar en una fotografía debido a que es una fotografía en negativo y luego tú la tienes que revelar en un programa que ahora podemos ver por ejemplo Lightroom como programa estrella para revelar estas fotos pues bien, este Expert RAW te permite con los teléfonos de Samsung incluido el S22 Ultra con todas sus cámaras sacar fotos en RAW formato 16 bits ¿ok? ¿por qué remarco lo de 16 bits? porque los bits en el formato RAW marcan mucho la profundidad de color cuantos más bits tiene una imagen formato RAW más puedes jugar con los colores y más colores va a identificar cualquier programa que revele esas fotos y os voy a poner un ejemplo ¿ok? yo este fin de semana me he ido a hacer fotos y os voy a enseñar las fotos que he hecho y lo que he hecho es utilizar el programa que me acabo de descargar, Expert RAW que es exactamente igual que el formato profesional cuando sacas fotos con tu Galaxy S22 Ultra que te da acceso a todas las cámaras como podéis ver esta es la cámara normal, la Wide, esta es la Ultra Wide, esta es la Telefoto X3 y esta es la Telefoto X10 ¿ok? yo siempre os diría que utilizaseis la cámara principal porque la cámara principal es la que tiene mejor entre comillas resultado y como vais a poder ver aquí si yo le hago una foto puedo marcar absolutamente todo lo que quiera de la imagen tanto el balance de blancos como la exposición como el Shooter Speed como la ISO que aquí los usuarios más avanzados sabréis perfectamente de lo que hablo y los usuarios menos avanzados pues poniéndolo de manera automática que está en auto también podéis acabar utilizando y si yo hago una foto aquí esta foto es una foto RAW en 16 bits que lo que sucede es que si tú esta foto en formato RAW 16 bits la juntas con el programa Lightroom que yo me lo he descargado como podréis ver aquí Lightroom lo tengo descargado en mi teléfono si tú tienes Lightroom, una cuenta de Lightroom Lightroom con Expert RAW y con los teléfonos de Samsung se vinculan y se queda dentro de la aplicación lo cual es súper útil ¿por qué? porque en estos momentos yo tengo una foto en formato RAW sacado con la máxima calidad en el teléfono que pesa 27 MB que este es el único hándicap de sacar fotos en formato RAW que pesan 5 o 10 veces más de las fotos normales esta foto normal podría pesar 3 MB con el formato RAW se va a 27, 9 veces más pues bien, si yo voy a Lightroom automáticamente esta foto yo puedo revelarla con todos los formatos que yo quiera con los formatos que Lightroom me ofrece de manera preestablecida o bien con formatos los cuales yo pueda editar desde el punto de vista manual subiendo contraste, color, etc, etc y hay que diferenciar entre utilizar Lightroom que revela una fotografía de manera profesional a usar un filtro de Instagram ¿de acuerdo? porque hay mucha gente que dice bueno, yo saco una foto, JPEC que es lo que sacas con un móvil normal que pesa 3 MB luego le pongo un filtro, queda muy bonita la subo a Instagram y ya está sí, pero si tú quieres utilizar esa foto de manera profesional para imprimirla, etc, etc pues necesitas que la foto sea en formato RAW que esa foto en formato RAW acabe siendo un formato DNG que es el negativo digital digital negative DNG y en DNG pesará 27 MB para poder trabajar con ella os voy a poner un ejemplo de lo que yo hice estando en exteriores para que podáis ver lo que es una foto sacada con el tema de la cámara normal ¿de acuerdo? y luego una foto tratada con el mismo sistema en formato RAW ¿ok? y como vais a poder ver aquí en la imagen una foto sacada en modo selfie realmente luce muy bien pero si la traduces con la aplicación de Expert RAW y la haces pasar por el tema de Lightroom automáticamente se te convierte en una imagen la cual como vais a poder ver aquí es una imagen que tú puedes editar esta es la imagen que yo he editado ¿de acuerdo? la foto normal versus la foto editada y la foto editada ya queda mucho mejor yo puedo poner diferentes filtros que son filtros profesionales esto no es ponerle un filtro de Instagram esto es jugar con los valores de la foto aquí tenéis todo lo que vienen siendo los presets y luego también tienes el tema de mejorar la fotografía con diferentes pues lo que vienen siendo a bueno pues filtros automáticos o jugar con el tema de la exposición la luz etcétera y el resultado como vais a poder ver en pantalla jugando con las sombras subiendo las sombras el contraste los blancos etcétera es espectacular porque es la noche y el día de una fotografía ¿de acuerdo? tomada con un teléfono móvil ¿ok? una de las cosas que tengo que deciros es que cuando tú utilizas el teléfono móvil de Samsung yo nunca utilizo las cámaras frontales por muy buenas que sean siempre utilizo las traseras ¿por qué? porque o bien con un gesto de la palma de la mano que lo vais a poder ver ahora yo puedo irme al expert row ¿de acuerdo? y os voy a enseñar cómo hice esa foto yo puedo irme al expert row pongo la cámara principal que me estaréis viendo ahí y si yo digo una palabra mágica que es capture el teléfono saca una foto como habéis podido ver ha sacado esta foto diciendo la palabra mágica ¿ok? una palabra mágica la cual te proporciona el no tener que tocar el dispositivo y eso te sirve para sacarte las fotos tal cual así sin necesidad de usar la cámara frontal que siempre va a ser peor que la cámara principal ese es mi principal consejo si utilizáis esta cámara de fotos para haceros selfies si hacéis fotos a terceros no hay problema puedes sacar una foto completamente profesional luego pasándola por el tema de expert row y un revelador de fotos como puede ser lightroom en el teléfono móvil que si luego esa foto te la llevas al ordenador también puedes editarla con lightroom en el escritorio ¿ok? con lo cual primer consejo utiliza expert row utiliza lightroom como revelador de fotos y luego siempre utiliza la cámara principal haciendo el truco que te he dicho activando o bien la palma de la mano o bien diciendo palabras que el propio sistema de Android te permite con el Galaxy S22 Ultra para sacarte fotos como acabáis de ver en formato selfie a ti mismo Capture también os recomiendo poner el temporizador para la foto de 1, 2, 3 segundos para que no te pase esto de aquí sino que te dé tiempo a decir Capture y estés esperando 1, 2 segundos para posar mejor y con eso conseguirás mejores resultados pero aún así con todo puedes sacarte una foto a ti mismo mejor con la cámara principal este sería el primer consejo que os he enseñado en vídeo como hice este ejercicio ahora bien habrá mucha gente que me diga no es que yo esto del RAW no quiero fotos que pesen tanto 27 MB quiero fotos las cuales pesen menos o quiero fotos que aún pesando lo mismo no tenga que darle a tantos botones pues bueno hay una funcionalidad la cual quiero compartir con todos vosotros que es esta que veis en pantalla en la cámara normal si te vas a la cámara normal no a la cámara profesional de Expert RAW sino a la cámara normal si te vas al formato de foto que pone aquí 108 megapíxels 4 tercios o 3 cuartos como podéis ver aquí este formato de 108 megapíxels tiene un botón aquí que podéis ver que cuando lo pulsas dice Detail Enhancer On esto es el optimizador de lo que viene siendo el tema de los detalles y si tú haces una foto de 108 megapíxels con este botoncito pulsado que lo puedes activar o lo puedes desactivar yo siempre te recomiendo que lo actives pues esta foto te va a quedar absolutamente espectacular ¿por qué? porque es una foto la cual va a captar 108 megapíxels desde la cámara principal haciendo una funcionalidad de extrapolar etcétera etcétera esos píxels pero que luego con este botón de aquí de tres puntitos que podéis ver en pantalla tú vas a poder mejorar dándole a Remaster Picture y como podéis ver si le das a Remaster Picture lo que te está haciendo es con inteligencia artificial mejorar el contraste la nitidez y sobre todo lo bien que se puede llegar a ver la foto una vez pase por el formato digital y aquí tenéis el ejemplo que como podéis ver te pone el antes y el después antes se veía más desenfocado sobre todo esta parte central de aquí que os voy a ampliar y luego se ve como más nítido dependiendo la dificultad de la foto vas a conseguir más o menos detalles y eso quiero enseñaroslo en la imagen que he tomado como foto selfie hace algunos días esta foto que os voy a enseñar ahora en pantalla que veréis como la hice es una foto que como podéis estar viendo yo me tomé así ¿de acuerdo? formato 108 megapíxels con todo el lujo de detalles que como podéis ver la foto es espectacular lo que pasa es que el rango dinámico es un poco peor que en el formato RAW el cual como habéis podido ver en formato RAW el cielo queda espectacular y todo parece como sacado de un póster ¿de acuerdo? porque es espectacular los contrastes pero con la foto optimizada lo que puedes hacer es un recorte en la imagen y acercarte en el modo selfie y tienes un selfie el cual tiene una nitidez absolutamente espectacular y esto es una ampliación la cual simple y llanamente lo que tienes que hacer es de la foto que acabas de tomar ampliar con los deditos y como es una foto de 108 megapíxels con el botón este de aquí de recortar imagen puedes recortar la imagen y al recortar la imagen te queda la imagen recortada y esta imagen recortada es una imagen todavía suficientemente grande como para que la pases por cualquier programa de edición o la envíes a imprimir etcétera etcétera porque es de 108 megapíxels la resolución esta sería la original este sería el recorte acercándome a la cara al máximo este sería el recorte que acabo de hacer y en las tres fotos evidentemente la definición es muy buena porque hay mucha información debido a que son 108 megapíxels si tú quieres sacar una foto a un paisaje como por ejemplo es este de aquí y luego centrarte en algún detalle con esta fórmula de sacar fotos con 108 megapíxels más el botón de enhancer para poder hacer que las fotos se vean mejor técnicamente lo que puedes hacer es esto sacas un detalle el cual está muy lejos de la foto como una foto panorámica y luego sacas un detalle de otro elemento que hay y estas dos imágenes están sacadas de esta de aquí una foto la cual es de 108 megapíxels y tú en cualquier momento puedes reencuadrar y acercar porque la definición es estupenda y si yo quisiera coger este ángulo le doy aquí y ya tendría una foto guardada ¿ok? y como podéis ver tengo la foto principal de 108 megapíxels tengo la recortada acercándome a un objeto tengo la del banco porque me he querido centrar el banco y tengo la de ahora la que he querido seleccionar para poder cogerla en formato vertical y esto te lo permite la cámara de 108 megapíxels con el botoncito este de enhancer lo único que sucede es que técnicamente el contraste y el rango dinámico no es tan bueno como con la foto raw que como habéis podido ver con la foto raw podéis sacar una foto altamente profesional ¿ok? como último truco os voy a traer un truco para poder sacar una foto la cual tú digas oye mira quiero sacar algo en movimiento y eso es muy difícil de captar ¿de acuerdo? o sea yo quiero sacar una foto a una paloma a un pájaro a un coche a un niño que va corriendo con una pelota si tú quieres sacar una foto y el objeto va muy deprisa es difícil sacar la foto pero con este truco que os voy a dar puedes sacar una foto perfecta con una definición muy buena ¿de acuerdo? extraída de un vídeo de 8K y me preguntaréis ¿y esto cómo se hace? pues bien se hace de la siguiente manera tú lo que tienes que hacer es sacar un vídeo 8K que aquí podréis estar viendo un vídeo en 8K este vídeo 8K voy a poner aquí que el teléfono podamos voltearlo aquí tenemos el vídeo en 8K y como podéis ver hay palomas en movimiento muy bien si yo paro el vídeo y quiero un fotograma de este vuelo de la paloma lo único que tengo que hacer es decir ¿vale? ¿en qué momento quiero congelar a la paloma? en el momento justo de echar a volar muy bien pues yo si quiero aquí es el momento justo en el cual ha echado a volar esta paloma de aquí y como podéis ver la tengo perfectamente congelada para yo no tener que estar pendiente de cuando eche el vuelo sino grabar un vídeo en 8K un vídeo en 8K que me va a grabar en una definición suficientemente grande como para hacer ampliación y luego seleccionar este fotograma un fotograma el cual como podéis ver yo selecciono y la cámara me va a guardar y al seleccionarlo y guardarlo ya tengo una imagen que es sacada de este fotograma que estará dentro de mi carrete el cual como podéis ver guarda el momento en el cual esta paloma ha echado a volar y como estáis pudiendo ver es la mejor manera de sacar una foto a un objeto en movimiento el cual tú quieres congelar en un instante ¿ok? con lo cual este último truco de grabar en 8K es probablemente la mejor de las fórmulas para usar el 8K dentro de este teléfono porque yo técnicamente para grabar en 8K no le he visto ninguna utilidad salvo esta que hace un vídeo en 8K una imagen tan grande que en condiciones de buena luz tú puedes sacar el momento que quieras siempre y cuando sea un momento que haya mucha velocidad carrera de coches el vuelo de una paloma un niño corriendo con una pelota ¿de acuerdo? en esos momentos grabas unos segundos con la cámara de 8K y luego seleccionas el fotograma que quieres aparte de que cuando tienes ese fotograma guardado siempre puedes hacer lo que os he explicado en el vídeo de hoy que es irte a los tres puntitos y en los tres puntitos darle a Remaster Picture y cuando remasterizas la fotografía todavía puedes sacar más contraste más detalle y más definición como vais a poder ver aquí fijaros la hierba se ve más verde se ve como más iluminada la imagen los matojos del fondo se ven más nítidos os lo voy a ampliar aquí para que lo veáis la paloma se ve más nítida en un formato que en otro y el césped se ve un poco más verde y más brillante y tú puedes guardar la foto remasterizada y ya has conseguido lo mejor que es congelar el momento parar el momento y luego en posaudición con el tema de la inteligencia artificial remasterizando la imagen puedes conseguir que la imagen sea mucho mejor yo te recomiendo que pruebes todos los métodos que te he enseñado el vídeo de hoy porque creo que todos son tan al alcance de todo el mundo exceptuando a lo mejor lo de la aplicación de Lightroom que ya es para más profesionales pero con todo esto que te acabo de decir seguro que tus fotos van allá van a encontrar un nivel superior en cuanto a definición y calidad el cual va a marcar muchísimo la diferencia porque honestamente las cámaras del S22 Ultra tienen un mundo de posibilidades y con la posibilidad de grabar el vídeo en 8K puedes hacer esto que te he explicado pero sobre todo con la cámara Expert RAW sacar fotos en formato 16 bits de formato RAW te va a proporcionar archivos los cuales son altamente profesionales unos archivos los cuales solamente las cámaras más altas de gama de Sony de Canon de Nikon vas a poder obtener un formato de 16 bits es una auténtica pasada y es absolutamente increíble que puedas tenerlo tú en la palma de tu mano como última reflexión deciros que el formato 16 bits no lo vais a poder disfrutar en pantallas digitales una televisión digital un monitor y más si es gaming va a tener entre 8 y 10 bits de profundidad de color si es un monitor muy bueno 12 bits de profundidad de color pero 16 bits de profundidad de color en formato RAW sirve para cuando tú vas a imprimir esa foto en un catálogo en un folleto o vas a imprimirla para tener ese recuerdo de acuerdo para hacer un póster o lo que fuera porque esa profundidad de color en formato físico impreso se nota mucho la diferencia no tanto en digital porque como ya os digo estos paneles de los móviles y los paneles de los televisores barra elementos digitales irte más allá de 10 bits en muchos casos no tiene sentido porque ya son monitores mucho más caros etcétera etcétera de acuerdo pero quiero dejarlo bien claro que esté en poder de un usuario la posibilidad de grabar vídeo en 8K te puede ser muy útil como acabo de demostrar y sacar fotos en 16 bits de RAW también puede ser muy útil y esto solamente lo puede decir el S22 Ultra desde el punto de vista de teléfonos de Samsung alguno que otro más que tiene algunas funcionalidades y no lo pueden decir teléfonos de la competencia los cuales no tienen 8K ni profundidad de color de 16 bits ok bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he enseñado trucos para sacar fotos como un auténtico profesional y cuando digo auténtico profesional es profesionales a 100% y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube la cual esté viendo los Marigators que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video